¿Crees que le agrada a tu abuelo? Eso espero. Abuelo, quiero presentarte a mi novio. ¿Qué? ¿Hola? Ya conseguiste otro novio luego de haberle destrozado el corazón al anterior porque te descubrió siendo un fiel con otros tres chicos. ¡Felicidades! Eso nunca me lo dijiste. Puedo explicarlo. Me voy de aquí. Pero solo pasó una vez. Ya verás abuelo, llamaré a un asilo para que vengan a traerte y te largues de una vez de esta casa. Buena suerte de xdxdxdxdbbbb. Te vas a enterar. Hola, hablo con el asilo el último suspiro. Buen día, por supuesto. ¿En qué puedo ayudarle? Le cuento, en mi casa vive mi abuelo pero creemos que en su asilo tendrá mejores comodidades. Confía en nosotros señorita, mañana temprano iremos a su casa a traer a su abuelo. Sí, vivo en la sexta calle de Memépolis. Será tu fin abuelo. Buenos días, venimos del asilo. Pasen adelante. Hoy, ejen. Hoy será el día en que mataré a todos, no tendré piedad de nadie, simplemente clavaré sus cabezas en mi cuchillo. ¿Y ahora qué mierda haces? Ustedes malditos. Más vale que se larguen de mi casa si no quieren que les viene el estómago de plomo. Que no era un abuelo. Hay que llamar a la policía. Hola, policía. Sí, ¿cuál es el problema? Necesito que venga a la sexta calle de Memépolis en la cuarta casa, hay una mujer loca amenazando de matar, tiene un arma. Voy en camino. ¿De dónde sacaste un arma? De mis años en la guerra. ¿Se puede saber por qué diablos? ¿Te pusiste una peluca? Está bien, me la quito. ¿No tiene sentido lo que hiciste? ¿Por qué fingiste ser mujer? ¿Y por qué fingiste ser un psicópata asesino? ¿Siempre nos haces la vida imposible a todos? ¿Eres insoportable? ¿Por qué me delataste con mi novio? Se supone que era un secreto. Dame esa puta pistola, estoy muy molesta. Sería capaz de matar a alguien ahora mismo. No, por favor, no me dispares, soy inocente. ¿De qué estás hablando? Vine por una mujer loca, que amenaza de muerte a los demás justo en esta dirección. Puedo explicarlo. Deje el arma en el suelo, queda bajo arresto, cualquier cosa que diga puede ser usada en su contra.